Esta es la historia de Lola y Ana, quien comparten un piso en Barcelona, y de sus vecinos de enfrente, Pablo y Sam, el americano. ¡Prepárate para el próximo episodio de Extra! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el problema? He pensado. Yo creo que quiero casar a Ana. ¿Qué? Es mi culpa, pero yo sé es muy tarde. Ana nunca va a casarme. ¿Por qué estás llorando? Me duele mi corazón. Oh, Ana, no te preocupes. Te ama. Pero, yo quiero casar así con Sam. Ana. Ana, decirle cómo te sientes. Yo quiero casarte. ¿Qué? ¡Gracias por ver! Alfred, bring me my drink! Sam, dime qué piensas que quieres casarme. Ay, Pablo, me gustas tú, pero no quiero casarte. Oh, me gustas tú también. Estamos aquí hoy por la boda de Sam y Ana. Sí. Sí. Están casando. Después de la boda, Sam, Ana, Pablo y Lola vivieron felices para siempre. Por fin. ¡Gracias por ver!